EJÉRCITO TV, TODO POR LA PATRIA El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del jefe del Batallón Ecológico Bosaguás, Coronel Infantería DEM, José Román Espinosa Iglesias, el 16 de mayo de 2023, se reunió con productores y ganaderos con el fin de escuchar planteamientos y coordinar acciones en fortalecimiento del plan permanente de seguridad en el campo en las comunidades de Santa Rita, Umbla Central, San José Lucú, El Plátano, Güigua y Samaria del municipio de Mulucucú, región autónoma de la costa Caribe Norte. Durante las reuniones se manifestó que el Ejército de Nicaragua continuará desarrollando acciones de manera sostenida para fortalecer la lucha contra la delincuencia y el abigeato, contribuyendo a que los sectores productivos trabajen en un ambiente de seguridad, estabilidad, tranquilidad y paz. Agradecer al Ejército de Nicaragua por estarnos dando acompañamiento, como comerciantes y productores que estamos al día de hoy reunidos, pues muy contentos por ese acercamiento que tienen ellos hacia nosotros y esperando de que sí nos sigan apoyando siempre. Para nosotros, pues, primeramente Dios, sentirnos respaldados en las comunidades, siempre nos caminamos trabajando. Nos sentimos contentos, orgullosos por ver la presencia del Ejército que está apoyando al productor. Cada día más y más está velando por nosotros que de la mano vamos a seguir trabajando con nuestro Ejército Nacional, pues, que está disponible para ayudarlos con un ritmo productivo. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.